Música Es un gran peso la cantidad de premios que tiene, además de los premios Oscar, el musical en sí, los premios Tony que tiene pero bueno, estamos trabajando con muchísimo respeto y muchísima humildad para poder descubrir el clásico. Música Es una presión y un reto y una responsabilidad pero es maravilloso poder ponerse en la piel de estos personajes porque defienden situaciones que a día de hoy aún siguen vigentes y creemos que es muy importante que el teatro sirva como reflejo de la sociedad que hay hoy en día y el público necesita ver una historia así para quizá llegar a una reflexión. Música Música